La industria de los hidrocarburos, específicamente la explotación petrolera, es uno de los principales agentes de daño para los ecosistemas debido a la cantidad de recursos naturales que requiere para su actividad, pero sobre todo por la exposición a accidentes ambientales en los cuerpos de agua que regularmente hacen parte de los lugares donde se encuentran los yacimientos de este líquido. El ingeniero de petróleos colombiano Duvanis Erasonabajas desarrolló un producto a base de extractos vegetales que descompone eficazmente los hidrocarburos para que estos se degraden o sean consumidos por bacterias presentes en la naturaleza. Los derrames de petróleo a lo largo de la historia han demostrado ser una amenaza letal, no solo para especies de animales y plantas por la contaminación con este crudo, sino para las personas que habitan los ecosistemas. Un grave ejemplo es el Amazonas ecuatorial, donde numerosos derrames de crudo a cargo de compañías como Texaco, el Sote, sistema de oleoducto transecuatoriano, han afectado a las comunidades indígenas por generaciones. El derrame de petróleo más grande en la historia no fue producto de un accidente, sino de la guerra del Golfo Pérsico. A finales de 1990, fuerzas iraquíes liberaron intencionalmente entre 260 y 500 millones de galones de crudo al Golfo conectado con el Mar Arábigo y el Océano Índico. Recientemente, el 7 de abril de 2020, ocurrió en el Amazonas lo que sería quizás el peor derrame de petróleo en muchos años, pues al menos 15.000 barriles de crudo afectaron al río Coca y Napo en Ecuador, así como a la frontera peruana. Si deseas saber más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública.